El tiempo de que platiquemos juntos, ya sabes, me voy desahogando contigo de algunas reflexiones, de algunas anécdotas, algunas cosas que suceden detrás de cámaras, que sucedieron en alguna parte de mi vida y hoy quiero platicarte, digamos que esta anécdota está formada por dos elementos o dos frases, hay que tener paciencia para cuando llegue tu momento y todo el mundo cree que puede hasta que lo intenta. Dos frases fuertes, güey, porque no son tan fáciles de llevar a cabo, no son tan fáciles tener paciencia y no es tan fácil enfrentarte contra el reto de superar tus propias expectativas, de encontrarte con tu realidad, puede ser buena, puede ser no tan buena. Y todo esto se derivó muchas veces como pasa en los anecdotarios que se me activa algún recuerdo cuando me dice algo alguien. Entonces, por ejemplo, el otro día me dijo y ya les había prometido hacerles este anecdotario cuando hicimos el roast de Oscar Burgos y me preguntaron, no, es que tú ya habías estado en el roast de Wherever, y entonces me puse a recordar esas épocas. La respuesta fue, nunca estuve en el roast de mi hermano, nunca estuve en el roast de Wherever Tomorrow. Y me puse a recordar justamente esas épocas, igual que la vez pasada que me invitaron a la pensión, al podcast que tiene Fede y Cristian, y recuerdo esa parte en la que me veían ellos y me hicieron esa referencia que me veían ahí poniendo mis posters y haciendo mis cosas y no preguntándole a nadie y poco a poco armando los videos. Pero tengo recuerdos todos, güey, acomodando tus posters, muy bien de la película tal, y de repente yo estoy ahí contigo platicando y pásame de ese, ya estoy contigo, güey, ya está mi foro. Yo ayudándoles en muchas cosas que ellos realizaban en aquella época, consiguiendo locaciones, consiguiendo talento, consiguiendo colaboraciones. Pues yo conseguía el avión, en el ring, el luchador. Ah, no mames, ¿no conseguiste todo eso? No me acuerdo, güey, neta. ¿Neta? ¿Que tú hayas conseguido el avión? No recuerdo. Yo sabía que te veía en rancho como a muchos, pero no sabía que se dedicaba nadie. Y me doy cuenta que, por ejemplo, ellos, sabes que ni se enteraron, ¿no? De lo que yo hacía. Y pues no tenían por qué enterarse, porque tampoco era que yo lo estuviera publicando en todas partes. Pero eso hacía. El punto es que en aquella época, les estoy hablando del inicio de YouTube, el YouTube generación cero. Empieza este boom, esa primera explosión de los creadores digitales y ahí, obviamente, la punta de lanza fue mi hermano, ¿no? Yo estaba en los medios de comunicación tradicionales, en la televisión, en el radio, pero he empezado a hacer guiños acá en la parte digital. Cuando de repente ya me paso yo a la parte digital, a la parte de YouTube, me toca que esa primera oleada de generadores de contenido, que derivó, por ejemplo, en eventos y en algunas transmisiones o colaboraciones tan grandes como un roast, el primer roast del mundo digital. Y así es. De entrada, el roast, como tal, ya se los he platicado, es un concepto con el cual yo he vivido toda la vida. Lo que se la pasa haciendo el escorpión es roastear a la gente. A la gente famosa y no famosa, con la jiribilla y esta pregunta desmadrosona, pero también con la empapada de alguna verdad. Todo eso es lo que he estado haciendo en los últimos años, desde que inició el personaje del escorpión dorado y justamente el tono del roast era lo más lógico que hubiera estado el escorpión en aquel momento. Y ahora que me lo recordaron, pues les dije, no, yo no estuve. ¿Por qué? Pues no lo sé. Creo que nunca lo pregunté de frente, pero sí, o sea, este video es para desahogarnos, ¿no? Nunca se lo pregunté ni a mi carnal, ni a los que produjeron el show. Yo sé que estuvieron varias personas involucradas en aquel momento, algunos escritores incluso. Y el talento que eligieron, pues bueno, ahí está. Ustedes lo recuerdan. Así de bote pronto, a ver si no me falta alguno. Estuvo Alex Stretchy, estuvo El Güero, estuvo Maxi Vergas, estuvo Mi Carnal, obviamente. Estuvo Yayo, estuvo Jostop, estuvo Chumel, estuvo Sid Vela haciendo el personaje de Galaxia. Y bueno, ahí estuvieron estos roasters y el conductor de Roast, el Roast Master, fue Galaxia. Y entonces, pues en aquel momento, pues se los digo muy sinceramente, ¿no? Ahora sí que nadie me lo ha preguntado, pero yo se los digo. El hecho de verlos como público, pues estuvo padre, ¿no? Ver cómo se formaba esa colaboración tan grande con ese concepto. Pero yo estando metido en medio de todo esto, pues quedé relegado, ¿no? De alguna forma. Y yo siempre he tratado de ser muy paciente. No porque me guste ser paciente, sino porque así es la vida. Así es la vida laboral y sobre todo en los medios de comunicación. Necesitas tener una paciencia brutal, aunque no quieras, te chingas. Porque las cosas no son cuando tú quieres, sino que las cosas se empiezan a cuadrar en algún momento y se forman o nunca se forman. Pero por más que las trates de empujar y las trates de presionar para que se concreten ya, hay veces que termina siendo contraproducente esto. Entonces, yo he aprendido a esperar. Pero sí, cuando me entero que va a haber un roast y de repente me entero que ya tienen conductor. Y yo siendo conductor de televisión, ¿no? Yo ya estaba en la tele, yo ya tenía años conduciendo. Y el escorpión ya era el escorpión, ya estaba suficiente, por lo menos a ese nivel de los que vieron ahí, ¿no? Era muy conocido para esa primera generación también. Escogen a mi compadre Sidvela Galaxia, que es una pistola, que es un chingonazo. Pero yo dije, wey, a ver, el escorpión pues también está chido. Ok, a lo mejor para que no se viera como raro que el escorpión, pues obviamente todo el mundo sabía quién era, ¿no? El hermano de wherever, abajo de la máscara estoy yo, Alex. Y entonces, pues bueno, yo lo justifiqué como por ese lado. Creo que por eso el lado iba ahí en ese momento. Pero pues también, si me hubieran puesto a mí en escorpión, pues wey, o sea, la naturaleza del escorpión en los primeros videos era que era el wey que jodía a wherever tu morro, ¿no? El personaje que se la pasaba chingándolo. Entonces hubiera sido súper lógico que yo lo condujera. Está bien, nadie me pidió hacerlo. Tampoco es como que yo alce la mano, sino yo trataba de que fluyeran las cosas, de no presionarlas. Me guardé mi ego en ese momento y mis ganas de querer estar ahí. Y entonces también, pues de alguna forma u otra, no sé qué tan rápido haya pasado el pensamiento, pero pasó. Ok, no voy a estar de Roastmaster, pero sí voy a estar en el panel, wey, a huevo. No, tampoco estuve en el panel. Y ya cuando me empezaron a decir quiénes estaban, yo decía, wey, o sea, está bien extraño, cabrón, que me terminen abriendo. Estaba metido ahí mi hermano, que es una de las personas que más amo en el mundo. Y estábamos en un contexto de colaboración, pues de alguna forma internacional, porque también lo produjeron unos cuates que estaban metidos como en esta parte de creación de contenidos en toda Latinoamérica. Y entonces también al ver que no me incluían en eso, dije, chale, wey, o sea, qué mal pedo, wey. Y menos lo voy a decir, cabrón, ¿no? Menos lo iba a decir en ese momento porque yo quería que si me elegían, si me invitaban, pues fuera porque yo era chingón. No porque yo presionaba o porque yo se los pedí o porque les presioné de alguna forma. Entonces, pues no dije nada. Y luego, para rematar, no me invitaron al Rose tampoco del público. Ni a mí, ni como personaje, ni sin personaje. No me invitaron, porque X, o sea, ahí estaban algunas personas de primera fila que no participaban, pero en algunas tomas se pueden alcanzar a ver cómo estaban varios youtubers de aquella época invitados a este evento. Y dije, wow, wey, pues tampoco estoy incluido. A ver, así pasa. Y yo estoy seguro que no fue personal. No sé las razones por las cuales sucedió esto que se juntó en este evento en específico. Todas estas no invitaciones, todas estas posibilidades de invitarme y que no fui invitado. Pero, pues no le hace, wey. No pasa nada. Yo en ese momento, toda mi vida, ¿no? Desde hace mucho tiempo estoy muy ocupado y muy preocupado. Ocupado y preocupado por muchas cosas, ¿no? De entrada, pues mi familia es la prioridad número uno. Entonces, cada cosa que no hago, cada cosa que dejo de hacer en chamba, pues se traduce en más tiempo con mi familia. Entonces, pues por donde le veamos, estoy contento porque estoy ganando al mismo tiempo, irónicamente. Así lo es. Y se los digo como de todo corazón. Puta madre, o sea, mientras ellos grababan. Pues yo estaba seguramente con Luca, él en pañales, y yo cuidándolo. Qué hermoso, wey. Qué chingón, qué padre. Y entonces por eso no me arrepiento. Porque además, pues bueno, en contraste, pues bueno, aquí sigo, ¿no? Y aquí sigo teniendo muchísimo contenido para ustedes. Entonces, está bien padre poder ser parte de sus vidas durante tanto tiempo. En aquel momento, pues bueno, yo decidí pensar que las cosas pasan por algo. Y decidí no presionar y no estar siendo como invasivo en esto. Finalmente, bueno, ahí estábamos viendo que había mucho tipo de contenido, ¿no? Y ahí pudo haber sido un poco más incomprensible para mí porque había todo tipo de humor, todo tipo de tonos. Sabemos el humor que manejaba en ese momento muchos de los que estaban invitados ahí. Y pues bueno, yo entraba sin problemas en ese contexto, ¿no? En ese concepto. Contrario a lo que pudo haber sido, por ejemplo, los que hayan visto el Whatever Tomorrow Show. Los que no sepan de qué estoy hablando porque les estoy hablando de prehistoria del internet. También este mismo grupo de creadores. Fuimos los primeros en dar una gira por toda la república con llenos espectaculares. Fue la primera vez que un concepto que nació en el internet, en el mundo digital, se llevó al en vivo. Y nos fue cabroncísimo. No se imaginan. O sea, quien lo haya vivido sabe de lo que le hablo. Y quien estaba muy chavo y quien acaba de llegar a su vida los creadores digitales, pues créanme cuando les digo que éramos One Direction, güey, en ese momento. Éramos como grupo, como conjunto. Todos los Whatever's les gritaban o nos gritaban de alguna forma muy cañón. Pero era un público mucho más chavito. Era un público que en ese momento tenían 13 años, 15 años, 16 años. Más o menos, en el más menos de esa edad, era lo que rondaba el público principal del mundo de Whatever Tomorrow. Y yo, como escorpión, salía dos veces. Tenía un acto musical en donde bailaba un tango y en otro donde llegaba a trolear y a mentar madres. Pero me censuraban y me ponían un collar eléctrico y a la gente se cagaba de risa. Pero era uno de los momentos más cabrones de todo el show. Cuando salía el escorpión, todo el teatro echaba encima de mí sentimentalmente y en aplausos. Y estaban cagados de risa la gente. Porque además se juntaban las risas no solamente de los chavitos que entendían, sino de los papás al ver un personaje más subido de tono. Y que a lo mejor no le tenían al pedo de los werebes. Pero cuando veían el escorpión, les hacía más sentido y se cagaban de risa. Entonces eran los momentos más chingones. Salía súper poquito, muy poquito. Era una participación especial prácticamente, ¿no? Comparado con todo el show como tal y todos los demás sketches que estaban preparados y que estaban ahí presentes dentro del show. Y bueno, ahí lo entendí. Pero de nueva cuenta, además de, o sea, yo lo puedo entender o no. Pero además de eso, dije, ok, no es el tiempo. Pero esperemos, esperemos a que llegue el momento, a que llegue ese tiempo. Y ya después, pues a la postre tuve otro show yo solo. Hice algunos shows también donde hacía como colaboración y como pique contra Luisito Rey. Otro contra, lo estoy hablando de shows individuales. Otro contra mi hermano mismo, contra el wherever. Otro alguna vez lo hice con Albertano. Y entonces, pues estaba padre esa parte en la que podíamos ahí como interactuar. Y yo también tuve muchos shows. Obviamente en el momento en que estaba pasando todo esto del wherever tomorrow show, pues yo no sabía hasta dónde iba a llegar mi personaje, si se iba a morir o no. Pero el punto es que en ese momento, en aquel segundo, supe guardar paciencia. Supe esperar mi momento. Y cuando se me dieron las oportunidades a nivel de... Primero se dieron las oportunidades grandes con el concepto de cine. Ahí fue mucho más rápido aceptado. Y fui de los primeros que me lancé a diferentes partes del mundo a entrevistar a estrellas muy grandes. Y fui, si no es que el primero, de los primeros en que le dieron la oportunidad de hacer esas colaboraciones o esas entrevistas a alguien de internet. Entonces tuvo poca madre. Y entonces el escorpión poco a poco ahí estaba en stand-by. Porque sí era un producto peligroso, ¿no? Porque no existía esa apertura a escuchar a un personaje de estas características. Pero se empezó a dar y empezó a interactuar con la gente de estar solo en su cuarto. En esa cápsula de estar viviendo ahí nada más. Empezó a salir a las diferentes calles del mundo. A interactuar con la gente. Y después a interactuar con famosos. Y después ya es lo que hoy es. Y entonces ahí te das cuenta. Cuando se me presentaron esas oportunidades. Pues bueno, yo pude haber sido de esos casos de debut y despedida, ¿no? Que nada más me invitaron a una entrevista internacional y no volví. O nada más hice una colaboración con alguien y cancelado el personaje. Ya no existe. Entonces ahí es donde aplica lo que les comento. Todo el mundo cree que puede hasta que lo intenta. Es una frase súper cabrona que se me quedó grabada. Pero que es una realidad también. Porque cuántas veces no hemos dicho o no hemos visto que dice alguien, yo merezco, yo quiero, yo estoy seguro que yo podría tal, tal y tal cosa. Y ya cuando está ahí, pues se dan cuenta que no estaba tan fácil. O nos damos cuenta que no estaba tan fácil. Y entonces ahí nos damos cuenta de nuestro alcance, de nuestra realidad. Si nos falta o nos sobra. Si estamos bien cabrones o si nos falta un chingo por aprender. Y entonces, pues bueno, ahí está. Gracias a Dios he aprendido. No soy perfecto. Y he aprendido con el tiempo. Y algunas oportunidades lo he hecho muy bien. Y otras lo hago mejor que otras. Y otras lo hago menos chido que otras. Pero pues vas aprendiendo y vas avanzando. Y vas creciendo como persona y como profesional. Pero también me ha tocado ver muchos casos que, pues sí, tratan de tener ese protagonismo. Que llegan a este medio por las razones equivocadas. Buscando las consecuencias en lugar de, digamos que lo importante, ¿no? Las consecuencias, les puedo hablar sobre, no sé, tal vez la fama y el dinero. Pero realmente lo importante es realizarte como persona. Dedicarte a lo que amas. Amar esto, güey, ¿no? Con todo lo que implica. Con las desveladas, con los sacrificios. Con las partes que no están tan chidas. Y tal vez después llegue el momento en que puedes mantenerte a ti mismo con eso. Y puedes mantener a tu familia o puedes mantener a una empresa. Y tal vez llegue el momento en que te pidan una foto o un autógrafo. O que la gente se, te sonría cuando te ve. Y llegue esa fama. Pero hay personas que buscaron esto último primero que todo. ¿Y qué pasó? Se crearon un espejismo frente a sus ojos. Y se dieron cuenta que no estaba tan fácil. Que pensaban que, ah, si él lo puede hacer, yo también. Ok, adelante. Ah, cabrón. Muchas veces las personas quieren tus resultados, pero no tus sacrificios. Tienen tus privilegios, pero no todo lo que hiciste para lograrlo. Y todo lo que tuviste que pasar para que sucediera eso. Entonces, como se los digo en muchos anecdotarios. Estas pláticas no son nada más para los que están en el mundo digital. En el mundo de la creación de contenido. Es para todos. No importa a qué te dediques. No importa a qué hagas de tu vida. No importa cuál sea tu vocación. Todas las palabras que les he dicho se pueden aplicar a cualquiera. La paciencia, hasta cuándo también. Es importante, ¿no? No existen reglas. ¿Hasta cuándo estás dispuesto a esperar por esa oportunidad? Por estar en ese mismo lugar. Porque, bueno, antes yo les podría hablar de televisión, güey, ¿no? De las veces que pusieron a conducir a alguien antes que a mí. Que le dieron prioridad a esa persona. Y en ese momento no me eligieron a mí. Pero después la vida se encargó de acomodarme y terminar siendo conductor también en televisión. No era mi momento. Esperé. Inclusive, no sé, en algún momento coincidió cuando yo estaba en televisión. Fue en los Juegos Olímpicos de B.I. Y entonces me incluyen a mí en el equipo de la cobertura de los Olímpicos. Entonces me dicen, vas a estar en las transmisiones de los Juegos Olímpicos. Ojo, ¿en qué parte de la transmisión? Porque la televisión es una maquinaria muy compleja y requiere un chingo de gente para que se logre. Y entonces, pues bueno, para no hacerles el cuento largo, me dicen que me toca. Pues bueno, si ustedes se imaginaron que tal vez fui a China. No, no conozco China todavía. Pero estuve en la transmisión de los Juegos Olímpicos. ¿En qué parte? Aquí en el Ajusco. En las madrugadas recibiendo el material y armando notas de color chistosas con las imágenes que nos llegaban. Y entonces las grababa y les pasaba información y sacaba notas. Y entonces era como parte de estos programas especiales. Ahí estaba yo haciendo mis propias notas. Que me encantaban. Vuelvo a lo mismo. Es que es lo chingón de haber tenido el privilegio de dedicarme a lo que amo. Me fascinaba hacerlo. Era una madriza. Era estar en la madrugada. Estar sacando esas notas. Pero bueno, pues era una lanita extra. Estaba haciendo deporte que también me gusta. O sea, estaba cubriendo deporte. Estaba trabajando dentro del mundo deportivo. También me gusta muchísimo. Y entonces, pues bueno, ahí estaba. Mientras que un montón de otros compañeros y amigos se fueron a Beijing. Y yo me quedé en el Ajusco. Yo me quedé en Tevazteca, aquí en México. Y otra vez se trataba de la paciencia, güey. Tener paciencia. Inclusive algún jefe que tuve ahí en esa cobertura. No sé por qué empezamos a netearnos. Y de repente me empezó a hacer preguntas muy frontales contra mis compañeros. Y se pone a prueba qué tipo de persona te quieres convertir o qué tipo de persona eres a la hora de competir laboralmente por una oportunidad. Entonces, en la plática salió que yo quería ir, ¿no? Y que yo entendía que si no me tocó en ese momento... Justamente esa palabra dije. Si no me tocó en este momento, pues bueno, estoy encantado de seguir como parte del equipo aquí. Y esa persona me dijo, no, no se trata de que te toque. ¡Ah, ching! Ahí sí, o sea, yo he sido siempre súper respetuoso, pero nunca mudo. Entonces, con mucho respeto siempre le dije a todo mundo lo que yo pensaba. No importando si eran mis jefes muy superiores o mis iguales o alguien que estuviera empezando. Entonces, yo se los dije. No me tocaba. Se hicieron los sorprendidos. No, ¿cómo? No, no es de que te... No, es de que te toque. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Pues porque yo soy mejor que muchos de los que están ahí. Yo tengo más experiencia que muchos de los que están ahí. Y soy muy bueno porque tú me lo has dicho y porque me han dado muchas oportunidades igual o más que los que están allá. Y finalmente, no importa los que están allá. Lo que importa es lo que yo valgo como profesional. Y entonces, pues con argumentos se los he demostrado durante este tiempo. No sé si fueron pocos meses o años, pero pues se los he demostrado. Y entonces de repente me dice, a ver, ¿qué nombres? Digo, no, pues es que no se trata de nombres. No se trata de que yo quiera ir en lugar de fulano o sotana. Se trata de que yo podría hacer, con las características que tengo, una chamba chingona allá. Y no me toca, pues no pasa nada. O sea, yo estoy seguro que mi momento va a llegar. Y bueno, pues ahí está. Mi momento llegó unos cuantos años después. Fui a los Juegos Olímpicos de Londres. Fui al Mundial de Rusia. Fui al Mundial de Qatar. Siendo mi propio jefe y teniendo mi propia agenda y teniendo mis propias características. Y tomando mis propias decisiones y con condiciones mucho mejores que en aquel momento hubiera yo podido ir a esos Juegos Olímpicos u a otros. Con más libertades, con más privilegios, con más presupuesto. O sea, en todos los sentidos. Pero en ese momento supe guardar, supe ser paciente. Porque, ojo, ahí estaba yo formado. Tal vez algunas personas podrían pensar que yo estaba formado en la cola, en la fila. Para ir, para triunfar y tener una oportunidad en TV Azteca. Pero no, muchachos. No estás formado para tener la oportunidad en la empresa que estás ahorita. A lo mejor sí. Puede pasar que tu turno llegue en esa empresa. Pero no. Te estás formando. Así es como yo lo vivo y así es como yo lo pienso. Te estás formando en la fila del destino. Que nada de los esfuerzos que hagas se pierden. Ninguno de los esfuerzos que tú pongas en cualquier proyecto. Es como que si te cambias de empresa. Si te vas a otra parte. Se echó a perder todo y borró mi cuenta nueva y nada de lo que hiciste antes importa. Te los prometo, güey, que sí importa. Porque cada error que cometas es una posibilidad menos para que la cagues después. Y cada cosa chingona que hagas es una posibilidad más para que lo hagas cada vez más cabrón. Y entonces así lo tomé y así pasó. No fui nunca a unos Juegos Olímpicos en TV Azteca. Pero después fui a varios eventos deportivos súper cabrones con mi propia empresa. Y si no hubiera tenido la oportunidad de estar picando piedra y aprendiendo muchas otras cosas antes de que me tocara. Pues no hubiera podido resolver lo que hoy puedo resolver. ¿Me explico? Me gustó este anecdotario, fíjate, fíjate. Espero que a ti también te haya gustado y te haya servido. Entonces, a ser paciente y a esperar el momento de brillar. A esperar esas señales. Cuando yo me salgo de la TV Azteca, pues no, Dios, se los he platicado en varios anecdotarios. Pero aquí se los recuerdo, nadie me corrió. Yo un día dejé de ir porque mi programa dejó de salir y ya no me apunté para ningún otro programa. Porque todo el mundo, porque no tenía tiempo y porque los de allá, mis ex compañeros y jefes, veían como había sido absorbido totalmente por el mundo digital. Y estaba haciendo mis propias cosas y estaba bien con eso. Y entonces dije, ok, me salgo de la televisora sin importar que ya tenga la confianza de varias personas ahí. Porque pienso que acá en el mundo digital puedo hacer una cosa más chingona. No pedirle permiso a nadie y crear mis propios conceptos y hacerlos crecer hasta este 2023 que me estás viendo y que me das el privilegio de tu play. Gracias, gracias por todo y gracias por dejarme ser parte de tu vida, entretenerte, sacarte una sonrisa, dejarte una reflexión. Lo que sea que haya logrado en tu existencia, me siento muy privilegiado. Por favor, sígueme en las redes sociales. Abajito en la cajita de comentarios también está para que comentes lo que quieras, para que digas lo que quieras. Y si quieres también un nuevo anecdotario, también se vale sugerir. Así que adelante, atásquense ahora que hay lodo. Yo soy Alex Montiel, sígueme en las redes sociales. Pasen la chida y nos vemos en el cine. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!